¿Me oís? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Hola, no sé si me oís o no me oís decidme por favor, ya veo que Isabel tú si me oyes, estupendo en breve veremos a Isabel también ahí en pantalla ya está ahí Hola Hola, buenas tardes Isabel, ¿qué tal? Hola, muy bien Vale, veo que todo el mundo oye perfectamente Vale, estupendo Bueno, pues buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a otro webinar de Internet en el aula Gracias a todos por asistir a estas horas de la tarde con la cantidad de cosas que hay que hacer, pero yo creo que la ponente merece la pena La conocéis todos prácticamente Ella es Isabel Ruiz es la secretaria de la Asociación Espiral y además es profesora de secundaria en un cole así que como ya es tan conocida de todos yo creo que lo mejor es ya goceberle a ella la palabra y que os empiece a hacer este recorrido por Espiral que vamos a tener hoy gracias también a Internet en el aula si os parece ¿Qué parece Isabel? Muy bien, pues cuando queráis ya me pongo a explicaros un poquillo sobre la Asociación Espiral Bueno ¿Se me está oyendo bien? Vale, pues ya empiezo si os parece bien Lo primero yo no sé si se está oyendo bien Voy a imaginarme que sí Si alguien me puede escribir por ahí si me oye Vale Estupendo me están oyendo desde Argentina Hola a todo el mundo Bueno, pues empiezo ya os comento un poco de qué va a ir la presentación Nosotros bueno, yo soy Secretaria General de la Asociación Espiral de Educación y Tecnología Entonces os voy a comentar un poquito qué es Espiral las ideas que tenemos en qué consiste la asociación y cómo lo organizamos todo Entonces en un principio os comento que Espiral es una asociación cuyo interés primordial es aunar las tecnologías de la información y la comunicación con la educación De esta manera en esta asociación no solo tienen cabida profesores sino que también entrarían a formar parte de ella técnicos informáticos estudiantes universitarios e incluso empresas relacionadas con el mundo de la tecnología o con el mundo de la tecnología y de la educación que aunen las dos cosas ¿Cómo comienza Espiral? Pues en un principio el primer grupo promotor de la asociación se remonta al año 1989 Teníamos entonces como coordinador a Pera Marqués que ahora está en la asociación DIN que colabora con nosotros como ya explicaré un poquito más adelante y bueno a partir del año 2007 hasta ahora nuestro presidente es Juanmi Muñoz que muchos de vosotros lo conocéis lo tenéis en Twitter o en alguna otra red social De esta manera tenemos que son 23 años que la asociación Espiral está trabajando y tiene por tanto una trayectoria y una experiencia pues muy considerable en lo que es el mundo de la innovación tecnológica unida con la educación a ver a ver si me aclaro yo con esto vale así por tanto las dos palabras claves de Espiral serían educación y tecnología unidas por otro lado evidentemente como es lógico Espiral está presente en las redes sociales más importantes en Twitter está como Ciberspiral ese es el nick de la asociación y a día de hoy estamos ya en más de 2600 seguidores es un buen vehículo de comunicación y de transmisión de información entre los socios y entre los no socios luego también evidentemente tenemos una página en Facebook que hoy en día parece que no tener una página en Facebook es una cosa extrañísima y también tenemos un logartito en LinkedIn de manera que estamos presentes en todas las redes sociales vamos a ver en diferentes apartados que es Espiral en sí Espiral puede tener diferentes apellidos digámoslo así por un lado Espiral es colaboración ¿en qué sentido? pues en el sentido de que uno de los objetivos principales de la asociación sería propiciar tanto un intercambio de ideas más como de información entre no sólo los asociados no sólo los miembros de la asociación sino que lo que intentamos es salir fuera abrir puertas al mundo no quedarnos en el lugar de origen sino abrirnos a los demás entonces de esta manera surge digamos lo que nosotros le llamamos enredados que es colaboración con otras asociaciones o empresas con las que intercambiamos experiencias incluso nos reunimos y montamos jornadas etcétera entonces aquí tenéis un poco la gente y las empresas con las que tenemos tanto trabajo en común como también convenios entonces tenemos por ejemplo convenios con la fundación telefónica con teaching también colaboramos con otras asociaciones como son AulaBlog Innovadores tenemos colaboraciones con la UOC la Universitat Uberta de Cataluña con el grupo DIN liderado por Pera Marqués que tenemos mucha relación con ellos Fundación Ersilio el CTI bueno aquí podéis ver un poquito todas las la mayoría de las organizaciones y asociaciones con las que tenemos relación e intercambiamos ideas y experiencias ¿Qué más es Espiral? Espiral es aprendizaje hay un apartado muy importante de Espiral que se dedica a la formación del profesorado e incluso a la formación dentro de la misma asociación nosotros procuramos en todo momento entre todos los miembros estar bien formados y entre nosotros pues también ofrecemos toda clase de formación ahora os he explicado un poquito cómo va por un lado tenemos escuelas virtuales a día de hoy hasta el día de hoy hemos tenido tres escuelas virtuales para formación permanente de profesorado una en verano este es el logotipo de la última que hubo en verano de 2011 la escuela virtual de otoño y ahora mismo vamos a empezar el día 22 con la escuela de invierno ¿en qué consiste esta escuela virtual? pues se ofrecen una serie de cursos una parte son en catalán otra parte son en castellano para que puedan estar al alcance de cualquier persona de cualquier comunidad autónoma incluso de fuera hispanoparlantes tienen un valor de 30 horas son 30 horas de trabajo y están certificados ya os digo los hay en catalán y los hay en castellano y esta última escuela se acaba de cerrar la inscripción y empezamos el día 22 son cursos muy interesantes sobre todo porque son siempre ponen al profesor en contacto la tecnología dentro del aula una manera muy nubedosa que ha empezado hace relativamente poco de dar a conocer fuera lo que hacemos en cuanto a formación en espiral es lo que le llamamos espiral in situ esto es un trocito de lo que es la web de espiral in situ la lleva el compañero Ernesto González y entonces son encuentros locales en universidades en escuelas o bueno en donde se nos llame esto es de manera que uno entra a la web se apunta nos solicita una sesión de espiral in situ y entonces Ernesto y quien vaya a dar la sesión pues va al lugar entonces lo que se hace es dar una formación dar a conocer o formar de manera puntual a los asistentes sobre algún tema de actualidad de innovación a nivel de tecnología en las aulas entonces es un poquito digamos como un aperitivo de lo que se puede llegar a hacer en espiral para que lo conozcan otras de las cosas que hacemos un proyecto muy ambicioso muy bonito que ah bueno me he comentado que de espiral in situ se han hecho dos sesiones hasta ahora una el 26 de octubre se hizo en Salamanca sobre redes sociales en educación y otra el 28 de noviembre que tuvo lugar en Noviedo si me permitís yo luego contesto a todo porque no puedo leer y hablar a la vez aunque se supone que si puedo hacer más de dos cosas a la vez pero me agobio un poco bueno lo que decía que en Noviedo se hizo el 28 de noviembre una sesión muy bonita sobre realidad aumentada que ahora está pues muy en boga ese tema y es un tema muy innovador hablando de realidad aumentada dentro de espiral se ofrece un plan que es un proyecto que es el proyecto Aumentame que funciona dando a conocer lo que es la realidad aumentada la geoconlocalización y los códigos QR aplicados en en el aula entonces tenéis la web os la escribo aquí en esta web podéis encontrar pues esta web es propiedad de Raúl Reynoso que es quien lleva dentro de espiral todo el tema de de realidad aumentada y códigos QR entonces él hace este tipo de formación y dentro de Aumentame pues tenéis todos los proyectos que se van realizando en este en este aspecto luego ya os iré contando un poco más sobre autoformación dentro de de realidad aumentada ah si os interesa el tema de espiral in situ también tengo aquí la la manera de contactar o para que veáis lo que es y y como funciona a ver que miro la chuletilla si ahí la tenéis es bueno es HTTP a ver si lo puedo poner para que salga el link barra vale ahora yo creo que ya sale el enlace vale por si queréis tener más información sobre el in situ sobre las sesiones que se han hecho y también sobre el proyecto Aumentame de realidad aumentada pues os sigo contando cosas sobre formación una parte muy interesante de formación que realizamos en espiral son las sesiones de autoformación ¿por qué las llamamos autoformación? pues porque son unas sesiones realizadas por miembros de espiral los formadores somos miembros de espiral para los miembros de la organización también o gente de fuera porque esto sale por redes sociales a todos lados gente que pueda venir a estas sesiones pero se organizan siempre con formadores propios de espiral sobre temas que sean pues innovadores o temas que sean aplicables al aula y que sean sobre todo actuales de mucha actualidad hola Toni ya acaba de entrar Toni sí exacto como dice Mónica los que han asistido a las sesiones de autoformación primero contamos con formadores muy muy válidos gente de una gran calidad profesional y humana y muy expertos en la materia y siempre la gente que va a estas sesiones de formación queda contentísima aquí os pongo tres ejemplos para que veáis lo actualizadas que están estas sesiones tal y como salió Google Plus pues se hicieron sesiones de autoformación la última que se ha hecho ha sido la sesión de Scratch para aprender a hacer programitas en el aula a ayudar a los chavales a que programen de una manera sencilla con Scratch y las sesiones de reactivat que están dentro del programa Aumentame de realidad aumentada lo que es realidad aumentada en el aula y códigos QR que hoy en día pues está muy son temas súper actuales y que en los colegios funcionan la mar de bien los alumnos están encantadísimos con estas actividades es claro primero nos formamos nosotros y luego les ayudamos a ellos a formarse Espiral es creatividad dentro de la formación tenemos una parte muy creativa y ya a un nivel un poquito más importante digamos muy interesante que sería la colaboración que hace Espiral con la UOC la Universitat Uberta de Cataluña es una universidad de tipo virtual es decir los estudiantes realizan sus posgrados y sus asignaturas de máster dentro del ordenador de manera virtual es un sistema muy novedoso y nosotros lo que ofrecemos ahí es un posgrado llamado Innovación y sus creativos de las TIC en Educación colaboración entre Espiral y la UOC este posgrado es un posgrado muy creativo no funciona enseñando una herramienta concreta o hacer servir unas herramientas sino que es más lo que serían usar creativamente las TIC en Educación este posgrado se ofrece en catalán dado que la UOC es una universidad catalana se ofrece en dos semestres y tiene un total de 30 créditos por otro lado tenemos también en colaboración con la UOC el programa Dusense en Charcha en castellano se dice Docentes en Red este programa lo que ofrece son microcursos que pueden ser en verano o pueden ser en cualquier otro momento de un crédito sobre serían como pequeñas píldoras de este mismo posgrado desde Argentina en lo que es el posgrado idusense en Charcha el problema es la lengua porque está en catalán entonces ese es un pequeño problema pero luego comentamos ¿qué más? aquí tenemos una fotografía de uno de los equipos últimos del posgrado con compañeros tenemos a Pilar Soro no sé si anda por aquí Juanmi Muñoz Xavi Suñez Jordi Jovan Inma que debe de estar por aquí también Esther Jovan aquí hay gente que ahora mismo están en el TED Ramblas nos hemos tenido que dividir pero bueno un equipo espléndido unos profesionales enormes y sobre todo humanamente pues muy grandes como esta la gente de Espiral aquí hay una fotografía de un programa de una de las asignaturas del posgrado bueno para que sería que sea algo pues completito además Espiral son ideas lo que no nos falta en Espiral nunca son ideas hay mucha gente y por tanto está siempre cargada de ideas dentro de estas ideas pues tenemos por ejemplo volviendo a a las cuestiones de realidad aumentada que es ahora lo que tenemos más más por la mano dentro de Aumentame tenemos el proyecto Espira este proyecto Espira ya es un proyecto aplicado a las aulas directamente este curso pasado varios colegios se sumaron a este proyecto y es un trabajo de geolocalización de diferentes en el que diferentes centros participaron cada uno de ellos hizo su trabajo están publicados y bueno fue una experiencia muy bonita a partir de un de un aplicativo que tiene Espiral que ofrece Espiral mejor dicho y bueno fue una experiencia lo que ha sido la primera la primera tanda de ejercicios con esto en el aula pues ha dado muy buen resultado los alumnos les ha encantado y se lo han pasado muy bien la verdad es que es un proyectazo esto de la geolocalización esperemos que vaya más que se apunten más colegios y que se puedan hacer muchas más cosas y que el proyecto Espira pues siga adelante luego tenemos una parte muy humana muy bonita que es Inclusión y TIC Inclusión y TIC es un proyecto que profundiza en propuestas de impacto social lo que hace es por un lado difunde la escuela inclusiva difunde materiales también para gente discapacitada sirve de ayuda para padres de niños discapacitados y por otro lado pues también ayuda a la inclusión de las personas mayores incluso puede ayudar a repartir materiales para personas con Alzheimer etc. Se han realizado varias sesiones de autoformación a partir de lo que es Inclusión y TIC Más ideas pues una de las cosas bueno aparte de lo del posgrado de la colaboración en cuanto a la formación universitaria tanto de miembros como de los que no lo son también tenemos nuestras jornadas para dar a conocer experiencias para compartir estas experiencias para compartir formación sobre todo para hacer que la gente participe y se sienta parte de de Spiral y del mundo de la educación y la tecnología pues Spiral pone al alcance un montón de jornadas donde se comparten estas experiencias nosotros tenemos unas jornadas propias de Spiral lo que es la jornada de Spiral que se lleva a cabo en noviembre normalmente este año fueron unas jornadas muy bonitas duró un par de días que son estas de aquí tuvieron el título de la tiza la pizarra digital y participó bastante gente hubo una participación muy grande lo que ocurre es que por cuestiones de tiempo pues tuvieron que ser menos las presentaciones que se hicieron de las que queríamos nosotros y quería la gente hacer porque la verdad es que tuvo un éxito enorme se presentaban experiencias de colegios desde infantil hasta secundaria presentando como ha evolucionado la forma de dar clase y las experiencias de aula gracias a lo que es la aportación de las TIC en las clases en los colegios entonces hubieron experiencias muy bonitas muy sencillitas algunas pero preciosas por ejemplo experiencias hechas en aulas de infantil con pizarras digitales con niños pequeñitos de tres años hubo también presentación de experiencias por ejemplo del aula hospitalaria niños que están enfermos con larga estancia hasta tres meses de estancia en el hospital que bueno reciben formación para que no pierdan también con pizarras digitales por medio de proyectos también se vieron experiencias muy interesantes sobre karaoke escolar radios en el aula experiencias con niños autistas como los niños autistas pueden llegar a aprender muchas cosas con pizarras digitales y con la ayuda de las TIC bueno fueron unas jornadas muy interesantes las personas que estuvieron allí que aquí ahora mismo hay gente que estuvo allí lo pasamos muy bien aprendimos muchísimo y bueno es una manera de acercar la experiencia de la gente que trabaja en sus aulas como un poco aislados en un principio y hacerlas vivas y hacerlas compartidas entre todos ahora en estos momentos estamos preparando lo que son las jornadas que hacemos compartidas con el grupo DIM este año tienen lugar el día 22 y 23 de marzo en Barcelona en el recinto de la Cira son las jornadas espiral DIMAULATAC y este año es enseñar y aprender en el siglo XXI van a ser unas jornadas muy bonitas van a estar llenas de experiencias con mesas redondas vamos a ver si podemos traer alumnos chavales que nos expliquen su experiencia y bueno pueden ser unas jornadas muy interesantes yo animo a la gente a que asista porque son bueno van a estar muy bien a día de hoy 16 de febrero mientras se están si las jornadas son presenciales pero algunas se pueden se transmiten por streaming por ejemplo la jornada espiral nuestra se transmitió por streaming no es que se iese muy bien porque teníamos algún problema pero se hizo y la gente pues las puede ver desde fuera en estos mismos momentos estamos simultaneando lo que es mi presentación de espiral aquí con internet en el aula y el TED Ramblas una parte importante de gente de espiral están ahora en el TED Ramblas los eventos TED supongo que la mayoría de la gente sabe lo que son son eventos de tecnología entretenimiento y diseño a nivel mundial y los TEDx son a nivel local organizados de manera individual gente particular puede organizar estos eventos espiral ha organizado el TED Ramblas que se está llevando a cabo ahora mismo y allí pues es un evento importante donde tiene lugar un intercambio de ideas sobre educación y tecnología muy importante entonces pues hay una parte de gente que está allí a mí me gustaría estar pero bueno estoy aquí y lo comparto con vosotros luego también tenemos aquí no está en la presentación pero también tenemos otras jornadas a nivel local tenemos jornadas hemos tenido este año una jornada en Lérida vamos a tener el 28 de abril una jornada en Tarragona y bueno se van haciendo también a nivel internacional pero eso lo comento un poquito más adelante otra de las características que tiene Spiral es la comunicación intentamos siempre estar en comunicación no sólo con los miembros sino con todos aquellos interesados como decía en la educación y en la tecnología para ello tenemos una revista que es la revista Bits la revista Bits está en formato papel pero sobre todo está en formato digital esta revista la encontraréis dentro de la web de Spiral luego al final de la presentación tendréis ahí la dirección Bits es un boletín que en principio tiene carácter trimestral y allí nosotros pues lo que ponemos son experiencias e informaciones que se hayan ido desarrollando a partir de Spiral durante ese tiempo entonces Bits empieza en el año 2004 y bueno desde entonces pues no hemos dejado de no han dejado de salir Bits y no han dejado de servir para eso para comunicarnos entre nosotros y con todo el mundo por otro lado tenemos dos experiencias dos proyectos muy bonitos uno es Spiral TV y otro es Ciber Spiral Radio en Ciber Spiral Radio han tenido lugar experiencias muy bonitas por ejemplo bueno está con Puentes al Mundo lo lleva de hecho Pilar Soro y se han hecho experiencias tan bonitas como los Transmitierra en los cuales se hacía 24 horas de radio por la ecología por la tierra y entonces los colegios participaban o bien en diferido o bien en directo y se rellenaban 24 horas con colegios de todo el mundo que explicaban sus experiencias vía podcast los podcast podían ser transmitidos en directo mediante Ciber Spiral Radio o bien se podían grabar y se podían enviar entonces aquí dentro en Ciber Spiral Radio pues encontraréis podcast un montón de sitios entrevistas con niños con colegios también se han transmitido premios los premios Transmitierra bueno todo esto está ahora en pleno auge de Spiral TV se está se está haciendo también bastante cosa y es muy interesante Spiral es evidentemente innovación nosotros estamos ahí siempre intentando encontrar buscar y hacer partícipe a todo el mundo de todas las innovaciones que que hayan en torno a la educación y a la tecnología dentro de la innovación tenemos lo que es el proyecto de aulas innovadoras dentro de aulas innovadoras se hace la jornada junto con DIM el proyecto este de enseñar y aprender en el siglo XXI también dentro de aulas innovadoras está el proyecto Radio Aula este año que está comenzando que es un proyecto sobre podcast en la escuela se querría hacer bueno está empezando ahora también lo lleva Pilar Soro y es un proyecto muy interesante de podcast en la escuela que pretende eso animar a las escuelas a que trabajen lo que es el audio por otro lado este año se llevó a cabo el proyecto Educat uno por uno que piensan los implicados este proyecto fue un informe que se realizó lo realizó Spiral para dar a conocer qué pensaba el profesorado sobre la introducción aquí en Cataluña del uno por uno lo que es lo que ha sido introducir ordenadores en el aula un ordenador por cada niño entonces aquí en Cataluña tuvo una introducción un poco accidentada y a raíz de aquello pues en Spiral se elaboró este informe con la colaboración de más de 1500 profesores que le dieron muchísima entidad a este proyecto ha sido bueno tiene muchísimo trabajo Iván Padrosa ha llevado ahí un trabajo muy grande en este proyecto y es un informe realmente interesante y muy innovador también tenemos nuestro observatorio de innovación tecnológica y educativa Odite que se dedica a recoger todas aquellas actividades innovadoras que se van que van apareciendo en redes sociales Odite tiene mucha presencia en estas redes sociales en Twitter se retuitean todas aquellas y se recogen en un hashtag todas aquellas experiencias y comunicaciones que son innovadoras tecnológicamente hablando aquí también tenemos como muy innovador las jornadas o seminarios que se están haciendo abriendo al mundo Spiral y colaborando con entidades con universidades de otros lugares del mundo como por ejemplo la sesión que hubo de Aula 2.0 tejiendo redes desde el sur del mundo en Chile fue en la Universidad de Valparaíso y bueno fueron unas jornadas bastante bonitas y bastante innovadoras que tuvieron mucho impacto creo que tenemos por aquí a Eugenia Retamal de Chile que ella nos puede informar mucho mejor porque estuvo en directo en esas jornadas y bueno estuvo muy bien se pretende ahora una de las cosas que tenemos en mente es luego nos explicas un poquito Eugenia una de las cosas que se tiene en mente es ahora en abril hacer unas jornadas en México es así poquito a poco nos vamos abriendo y vamos colaborando con universidades de todo el mundo para tejer redes que es lo que nos interesa ahora pues hablaré de lo que de una de las cosas por las que más se conoce a Spiral a nivel internacional que es nuestro premio Edublocks ya vamos por la sexta edición en este año de hecho estamos en plena edición estamos recogiendo inscripciones estaremos recogiendo inscripciones hasta el 20 de abril así es que todo el mundo que tenga un blog de aula un blog personal de profesor blogs de alumnos de asociaciones de padres etcétera cualquier blog relacionado con la educación lo podéis presentar al premio Edublocks lo llevamos a cabo en colaboración con EducaRed Fundación Telefónica y bueno aquí tenemos los premios que son las peonzas que son tan bueno a la gente le encanta empezamos con los premios Edublocks en el año 2007 y se presentaron un poquito más de 160 blogs a estas alturas en el año anterior en 2011 en la quinta edición se presentaron más de 1200 blogs y esperamos este año que lleguemos a lo mismo o incluso a más lo interesante es eso que es un premio internacional el año pasado fueron 17 países que se implicaron en los premios Edublocks y este año pues ya veremos de momento hay bastante gente implicada llevamos en el tiempo que llevamos yo también participo en el equipo de publicación tenemos un trabajo enorme está todo muy bien organizado tenemos un equipo inmenso y bueno y esperamos que este año pues tengan muchísimo impacto también y que los ganadores pues que estén ahí seguro que funciona muy bien ya terminando ya queda poquito me gustaría resumir un poco qué es espiral con unos cuantos conceptos básicamente espiral son personas las personas que hacen espiral las personas que participan esos más de 600 socios que a día de hoy están haciendo de espiral una asociación importante y una asociación fuerte que transmiten que enseñan que ayudan que colaboran las personas de espiral son como dice Mónica la fuerza de espiral otros conceptos importantes pues la educación la innovación estamos ahí participando hay muchísima participación la formación es una baza interesante la tecnología siempre basándonos en la tecnología las ideas la creatividad ya habéis visto que todo esto lo tocamos en espiral e intentamos compartirlo y que llegue a cuantos más lugares mejor y cuantos más lejos mejor y compartirlo con todos vosotros aquí tenemos esta foto a mí me gusta mucho esta foto está tomada este verano espiral como es una asociación grande tiene una junta directiva dentro de esa junta directiva hay una junta ejecutiva y luego está la junta ampliada la junta ampliada realmente es importantísima a día de hoy después de este verano la forman más de 50 personas y se va ampliando la junta ampliada aquí tenemos una fotografía de los que estábamos este verano se reúne una vez al año durante un fin de semana para programar todas las actividades para reunir todas las ideas de las diferentes áreas funcionales que componen la asociación y entonces bueno aquí es un hervidero de trabajo un hervidero de ideas también la verdad es que lo pasamos muy bien y a partir de aquí pues se organiza toda la actividad de espiral todo el año las jornadas la formación etcétera etcétera entonces bueno esta es una foto muy bonita de la junta ampliada tomada este verano de los últimos miembros ya prácticamente al completo faltan unos cuantos algunos de vosotros los reconoceréis por aquí Mónica y bueno con esto la pregunta ¿quiere ser espiral? está abierta a todo el mundo la asociación nos vais a encontrar aquí www.ciberespiral.org aquí encontraréis información mucho más detallada de cada una de las áreas funcionales de las que os he hablado encontraréis información de cada una de los proyectos los enlaces a las diferentes webs que están enlazadas con espiral encontraréis información sobre las jornadas y también pues evidentemente si alguien quiere hacerse socio pues ahí encontraréis toda la información sobre ello y con esto yo ya he terminado mi presentación y ahora pues vendría las preguntas que me tengáis que hacer y bueno comentar un poquito y que vayan hablando también otros miembros de espiral que andan por aquí y que nos comenten gracias a todos pues muchísimas gracias a ti Isabel muchísimas gracias a ti por esta presentación tan humana que nos has hecho te lo agradezco mucho y estoy segura de que todos los asistentes también te lo están agradeciendo con esos aplausos que tienes ahí ahora ya si si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o si alguno de los compañeros de Isabel quiere que le pasemos la palabra ya sea de viva voz o por el chat adelante cuando queráis podéis empezar con vuestra charla con Isabel y gracias de nuevo gracias a ti bueno pues lo que me digáis si hoy en día es una asociación lo que queremos es abrirnos empezó hace ya muchos años a un nivel más local aquí en Cataluña pero poco a poco lo que se intenta es que sea una asociación internacional y de hecho algunos de nuestros miembros son de fuera Eugenia Retamal que está por aquí está en Chile y es un miembro muy activo de nuestra asociación es parte de la Junta Ampliada y está pues ahí Ernesto González es de México lo que pasa es que ahora se ha venido ya a vivir se ha venido a vivir a España por circunstancias propias pero bueno la ha estado en México desde allí funcionaba luego dentro de la península por supuesto Toni Quiñones es de Granada y exacto y es la Community Manager tenemos gente de toda la península hay muchísima gente de muchos sitios bueno Spurna quizá sí a ver estas estas asociaciones tanto Spurna como aquí en Cataluña como Novadors como AulaBlog todas tenemos digamos el mismo objetivo que es aunar la tecnología y la educación nosotros bueno como somos una asociación digamos añeja pues tocamos muchas cosas nosotros pues nos sí todas amigas evidentemente enredados esa es la filosofía que estemos todos enredados los unos con los otros pues eso intenta ser tener un alcance más internacional intenta fijarse mucho en la parte innovadora estar siempre al día pero supongo que eso todos lo hacemos tanto unas asociaciones como las otras intentamos estar siempre al día y que llegue a las escuelas y que fomentemos un poco el cambio que todo el mundo queremos dentro de la educación muy activa así dice Mónica en espiral nunca nunca estás ocioso siempre estás haciendo cosas siempre cuando se acaban unas cosas empiezan otras nos estamos moviendo continuamente pues sí no 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 entiendo y de Ana quizás de dónde de dónde eres de dónde viene la pregunta y de Ana y de Ana sí porque no no comprendo el término y de Ana está está tecleando me parece sí 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 no yo ya espero ya espero ah pues no te sé decir pero no llega yo personalmente no he llegado al al momento tech pero pero evidentemente es algo que tiene que llegar de hecho si tenemos en cuenta que las redes sociales están ahora en pleno auge sí sí evidentemente si es que todo a partir de las redes sociales y de lo que se pretende hacer también dentro de la escuela de que las redes sociales lleguen a la escuela lo que se pretende es esto trabajar proyectos sociocomunitarios incluso trabajar en comunidades comunidades de aprendizaje y tender hacia ahí a que no sólo esté la exacto a que no sólo esté la escuela cerrada en sí misma sino abrir la escuela a la comunidad sí sí y esto de hecho nosotros hemos hecho estamos participando ya llevamos varios años participando en lo que es el café innovación esto supongo que lo que lo conocéis café innovación donde hablamos de la escuela abierta este año se ha hecho esto escuela abierta sí nosotros claro intentamos abrir la escuela y ahora eso es uno de los proyectos que más importancia tiene lo que es lo que le llamamos nosotros open escuela abrir la escuela al barrio abrir la escuela a la ciudad hacer proyectos que sean externos por ejemplo los proyectos estos de geolocalización dentro de las escuelas lo que se hace es sacar a los niños fuera y por medio de los dispositivos móviles y un aplicativo hacer actividades de geolocalización abrirse a la calle y a eso tenemos que tender yo lo veo claro y en espiral lo tenemos muy claro que la comunidad educativa no se tiene que ceñir solo a la escuela y la relación profesor-alumno sino que los padres tienen que participar la comunidad tiene que participar incluso los vecinos los los miembros de la comunidad todos pues los tenderos los si en esto estamos trabajando pues sí que tenemos sí que tenemos relación de hecho hemos estado sí desde CAFE hemos trabajado ya dos años el año pasado con ciudades educativas y me parece que en el CAFE estuvo gente de ciudades educativas trabajando con nosotros y bueno es algo que sí los tres pilares fundamentales los padres los profesores y los alumnos pero aún lo podríamos extender más la cosa es sacar a la escuela de este ostracismo en el que está metida sacarla afuera y que se relacione más que la escuela sea todo lo que le sirve al niño para aprender ¿alguna cosita más? si alguien quiere que le dé voz Eugenia si te animas a contar esa experiencia que que antes hacía referencia Isabel y no te apetece chatearla si quieres que te dé micro no hay problema tú nos dirás el que que si para darle paso a alguien por voz a mí me da igual no tengo problema era Eugenia que antes nos habías comentado que tenía ah perfecto pues si Eugenia quiere sí si Eugenia quiere tener voz y participar y comentarnos un poquito lo de lo de Chile pues nada adelante pues voy a darte micrófono entonces Eugenia para que nos puedas comentar vamos a ver ahí está voy a dar el micro a ver ¿te escuchas? muy bien Eugenia hola hola ¿te escuchas? ¿sí? estupendo bueno muy buenas tardes a todos encantada de saludarlos les puedo contar que efectivamente espiral estuvo el día 7 y 8 de octubre por estos lados en un seminario que se hizo en la ciudad de Concepción donde reunió acerca de 400 docentes de diferentes partes hubo talleres acerca de y la SOR estuvo compartiendo con nosotros acerca de la comunicación lingüística y audiovisual ya trabajando con herramientas de la web 2.0 Juanmi también estuvo hablándonos de geolocalización y el uso en el aula Xavi Zunier gentileza invitable a trabajar ¿aló? ¿ahora sí? creo que sí que ya estás otra vez con vos Eugenia ah perfecto ¿hasta dónde me escucharon? ¿qué fue lo último que escucharon? te escuchamos prácticamente todo bueno al menos yo te escuché prácticamente todo lo que estabas estabas hablando de cuáles fueron los ponentes que han venido y también hubieron mesas redondas donde nos contaban acerca de la competencia digital que lo que era porque era importante desarrollar esta competencia las dimensiones de esta competencia los colegas estaban muy receptivos hubo bastante sintonía y ganas de aprender acerca de estas nuevas tecnologías y de cómo utilizarlas en nuestra experiencia educativa con nuestros niños y con nuestros jóvenes así que Espiral fue un éxito aquí en Chile en la ciudad de Concepción luego supe que anduvieron por Valparaíso firmaron un convenio de cooperación con la Universidad de Valparaíso así que estamos están insertos en todos lados no solamente por allá en España como decía hace algún rato Isabel están llegando a muchos lugares y esperamos pronto tenerlos acá en Chile también bueno eso les puedo contar un abrazo a todos muchísimas gracias Eugenia que nos lo has explicado perfectamente muchas gracias Eugenia no sé si Isabel quiere añadir algo no no ya lo he explicado perfectamente yo es que no estuve en Chile entonces no sí que me contaron los compañeros pero bueno yo sabía que como Eugenia no lo podía contar nadie porque ya lo vivió bueno y es un ejemplo de cómo es un gran ejemplo de cómo se puede participar desde cualquier parte del mundo en espiral de una manera muy activa desde luego que sí desde luego que sí bueno una cosita más queréis saber o tenéis alguna otra pregunta para Isabel creo que tienes pues a parte de tus compañeros ahí tecleando en el un abrazo Mónica pues me alegro Ileana de que te haya quedado claro nada Tony ahí estamos un abrazo para todos si no tenéis ninguna otra pregunta para Isabel pues un besito puerto nos vemos enseguida bueno pues entonces ya si no tenéis ninguna otra pregunta podemos ir ya cerrando este webinar mañana por la mañana intentaré colgar la grabación de la sesión para aquellos que queráis volver a vivir este ratito juntos y el jueves que viene volveremos con otro webinar nuevo esta vez sobre códigos QR con José Luis Gamboa que también es conocido de todos así que nada más no nos lo vamos a perder por colaborar con nosotros vale muchas gracias a todos por haberme escuchado y por nada nada imperdible venga pues gracias a todos un abrazo gracias por asistir un abrazo hasta el jueves adiós 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 adiós